Sábado 27 de octubre de 2018. Esa nube de ahí enfrente ha soltado un poco de agua. Sopla el viento del horno este. Sábado 27 de octubre de 2018 por la mañana, una y media. Se cuelan los rayos de sol por medio de las nubes. ¡Uf! Sopla un viento fuerte, frío. Ahora sí voy bien al sol. ¡Y diola!